Bienvenido esta noche a la casa de Lucer Y ofrecimos humor y mil cosas que ven Nos pararemos de cabeza, me hablaremos al revés Con tal de entretener, de entretener a usted Amigas y amigos sean todas y todos bienvenidos a bienvenidos Encantado en saludarles como todos los jueves a esta hora Usted se va a divertir durante 30 minutos Y de qué manera, de qué manera Ahí está, que se divierta La mentira ¿De dónde vienes? De ninguna parte de amor, estaba durmiendo contigo ahí arriba Y entonces escuché un ruido en la puerta Y vine a ver si era alguien Abrir O sea que Tú harías Duermés vestido, ¿no? Ay, me vestí Qué curioso, me lo metí Seguramente fue porque de repente pensé que sería un ladrón Y tenía que llevarlo a la policía Por eso es porque me vestí ¿Y esto? ¿Pintura de labios? ¿Pintura de labios? ¿Pintura de labios? Sí ¿Tú crees que eso es pintura de labios? Mi amor, si se ve una mancha que tengo yo Desde que nací toda la vida la he tenido ahí, mi amor Sí, ¿no? De nacimiento ¿Y esto? ¿Lo explicas? Me la quitaste Tú deberías haber sido médico, mi amor Me quitaste la mancha ¿Cornelio? ¿Cornelio otra vez lo mismo, chico? Mientes, mientes, siempre mientes ¿Hasta cuándo, vale? No, no, no estoy mintiendo, mi amor Esa mancha la he tenido yo siempre ¿Por qué miento? Mira, Cornelio Yo quiero que tú sepas una cosa Sí Yo sé que tú andas con tu secretaria ¿Por qué? Porque yo Yo contraté un detective privado para que te siguiera A ver si me puedes negar esto No, 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 no No lo voy a negar Pero puedo explicar perfectamente lo de esta foto Y por qué yo estaba con esa muchacha Te lo voy a explicar A esa muchacha Los médicos Le dijeron que le quedaban dos semanas de vida Dos semanas de vida Y entonces ella me dijo Que ella quería tener un último deseo De ir a bailar a una discoteca Entonces Yo le dije que sí ¿Tú crees que me le podía negar? Dime la verdad ¿A bailar? Sí Qué chévere A ver ¿Y esto? Bueno Eran dos deseos O sea Ir a la discoteca Y a la playa A la playa Ajá Porque como ella sabía que se iba a morir en dos semanas Era bueno agarrar un poco de sol, ¿me entiendes? Ay, no, Cornelio, no, no Es que yo no puedo, mira Mira, Cornelio Tú sabes Yo creo que yo soy una mujer razonable, ¿verdad? Sí Bueno Lo que pasó, pasó Ok, ya pasó Chévere Pasó Ya Pero es que lo que no soporto Es esa manera de mentir constantemente Mira Escúchame a mí una cosa Escúchame clarito Tú me vuelves a decir una sola mentira Una sola mentira Y agarras esa puerta La abres y sales Y no vuelves nunca más, ¿me entiendes? Nunca más Yo no voy a ir a tener una sola mentira Y ya no voy a tener una sola mentira Gracias.